La vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada. Y con esa frase pues chicos y chicas vamos a explicar lo que es el recuerda, el que tiene que ver con el 1.7 y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Grafica las siguientes funciones, como por ejemplo, vamos a empezar primeramente a graficar lo que es la función y es igual x al cuadrado. No hay que perder de vista eso. Entonces decimos nosotros lo siguiente. Decimos, como por ejemplo, vamos a decir cuando x. Y vamos a trabajar nada más chicos y chicas con cuántos valores. Veamos. ¿Qué te parece mi asistente si trabajamos nada más con los siguientes valores de x? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Ahí lo tenemos. Entonces decimos en y es igual x al cuadrado. O sea, cuando x es igual a menos 2. Menos 2 al cuadrado, ese va a ser igual a 4. El siguiente. Cuando x es igual a menos 1 al cuadrado, es 1. El siguiente. Cuando x es igual a 0, o sea, 0 al cuadrado es 0. El siguiente. Cuando x es igual a 1, 1 al cuadrado es 1. Y el siguiente. Cuando x es igual a 2, o sea, 2 al cuadrado es 4. Entonces venimos nosotros y vamos a graficarlo así. Decimos menos 2 en x. Aquí lo tenemos. 4 en y va hacia arriba y lo ubicamos acá. El siguiente. Menos 1 en x, que sería acá. 1 en y. Entonces lo graficamos acá. Cuando x valga 0 y y va a valer 0. Cuando x es igual a 1, y ya va a ser igual a 1 acá. Y cuando x es igual a 2, ya va a ser igual a 4 acá. Y venimos nosotros y hacemos el trazo. Y nos va a quedar de esa forma. Ahora. Continuando con la explicación. Pues venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Esta es la gráfica de quién? La de x al cuadrado. No hay que perder de vista eso. Ah, pero quieren que grafiquemos lo que es en este caso qué? Lo que es el de y es igual a 1 cuarto x al cuadrado. Entonces venimos nosotros y decimos lo siguiente. ¿Cómo nos quedaría esa gráfica, mi asistente? Sencillito, ¿verdad? Nos quedaría de la siguiente manera. Mira, que nosotros digamos y va a ser igual a 1 cuarto x al cuadrado. O sea, en este caso, estos serían los valores de x al cuadrado. Aquí lo tenemos. Solo es cuestión de multiplicarlo por 1 cuarto. Cada uno de estos valores multiplicado por 1 cuarto. O sea, 4 por 1 cuarto. ¿Y esto qué va a ser igual? Este va a ser igual a 1, ¿verdad? 1 por 1 cuarto, 1 cuarto. 0 por 1 cuarto es qué? Es 0. 1 por 1 cuarto es 1 cuarto. Y 4 por 1 cuarto, ¿qué va a ser igual a qué? A 1, ¿verdad? Repito. Y 4 por 1 cuarto, a 1. Ahí lo tenemos. Ahora, teniendo ya eso, decimos nosotros lo siguiente. Vamos a decir, menos 2 en x, 1. Bueno, entonces estaríamos hablando acá. El siguiente, menos 1 en x, 1 cuarto. Si no me equivoco, un cuarto, mi asistente, sería 0.25. Estaríamos hablando entonces, bueno, repito, menos 1, aquí lo tenemos. Y un cuarto, que es 0.25. Si hasta acá tenemos lo que es 0.50, 0.25 más abajo, por acá. Ahí lo tenemos. 0, 0, que sería acá. 1, 1 cuarto, que sería lo mismo. Acá. Y 2, 1. Acá. Entonces, la gráfica estaríamos obteniéndola de esta forma. Así de fácil. Entre más valores le demos, pues la gráfica se va a extender hacia arriba. Lo mismo acá. Ahí lo tenemos. No hay que perder de vista que la que tenemos acá es la de x al cuadrado. Y esta que yo estoy obteniendo ahí sería, en este caso, la de y es igual a 1 cuarto x al cuadrado. Ahora, ¿y por qué es una parábola abierta hacia arriba? Porque este término es positivo. No hay que perder de vista eso. Ah, eso significa entonces de que el que tenemos acá, como el término este es negativo, entonces va a ser hacia abajo. Ah, y por lo tanto, venimos nosotros y tenemos que hacerlo de la siguiente manera. A que nosotros digamos lo siguiente. Bueno, siempre podemos decir x. Y que nosotros digamos, vamos a graficar el de y es igual, en este caso, el de, siempre, en este caso, sería el de menos x al cuadrado. ¿Qué te parece el de menos x al cuadrado? Ahí lo tenemos. Entonces, decimos nosotros lo siguiente. Siempre menos 2, menos 1, 0, 1, 2. O sea, decimos y va a ser igual a menos. Y en vez de x ponemos menos 2 al cuadrado. Este va a ser igual a menos. Menos 2 al cuadrado es 4. Ahí lo tenemos. El siguiente y va a ser igual a menos. En vez de x vamos a poner menos 1 al cuadrado. Menos y menos 1 al cuadrado es 1. Ahí lo tenemos. El siguiente. Menos y en vez de x vamos a poner 0 al cuadrado. Bueno, y aquí me va a dar 0, ¿verdad? El siguiente. Menos. En vez de x vamos a poner que 1 al cuadrado. Eso va a ser igual a menos 1. Y el siguiente. Menos, en este caso, en vez de x vamos a poner 2 al cuadrado. Sería menos 4, ¿verdad? Ah, entonces decimos menos 2 en x. Menos 4 en y hacia abajo iría acá. Lo ubicamos acá. El siguiente. Menos 1 en x acá. Menos 1 en y que sería acá. Y lo ubicamos acá. Ahí lo tenemos, mi asistente. El siguiente 0,0 que sería acá. El siguiente 1, menos 1. 1, menos 1. Que sería acá. Y el siguiente 2, menos 4 que sería acá. Entonces, la gráfica nos va a quedar de esta forma. La de menos x al cuadrado. Que va una parábola abierta hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque es negativa. No hay que perder de vista eso. Ah, pero si nos dice aquí, luego. Por 4. O sea, a que nosotros digamos lo siguiente. Es como que nosotros dijéramos, y va a ser igual. En este caso, menos 4x al cuadrado. Bueno, solamente cuestión de que nosotros vengamos y hagamos lo siguiente. Solamente cuestión de multiplicarlo. No hay que perder de vista de que lo que tenemos acá. Tenemos nada más la expresión menos x al cuadrado. O sea, este. O sea, menos x al cuadrado. Solamente de multiplicarlo por 4. O sea, menos 4 por 4 es 16. Repito. Menos 4 por 4 es 16. Pero me quedaría negativo, mi asistente. No hay que perder de vista eso. Entonces, repito. Como esta expresión, menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado es lo que tenemos acá. Solamente por 4. O sea, menos 4 por 4 me va a dar menos 16. Ahora, el siguiente. Menos 1 por 4 me va a dar menos 4. El siguiente es 0 por menos 4 es 0. Y menos 1 por 4 me va a dar que menos 4. Y menos 4 por 4 es menos 16. Entonces, me va a quedar acá como menos 2 en x. Menos 16 en y. Bueno, este no lo vamos a graficar porque nos vamos a salir del guacal. Continuemos. Menos 1 que sería acá. En x menos 4 en y que sería acá. Ahí lo tenemos. Ahora, el siguiente. 0,0 acá. Repito. 0,0. Ahí lo tenemos. Y 1, menos 4. 1, menos 4 acá. Entonces, la grafica. Este no lo vamos a graficar porque nos vamos a salir del guacal. Entonces, la grafica nos va a quedar de esta forma. Ahí lo tenemos. Ahora, entre más valores le demos, pues se va a extender de esta forma. Y esa que yo acabo de trazar, chicos y chicas, sería, en este caso, la de que aquí la tenemos. La de y es igual a menos 4x al cuadrado. Ahora, no hay que perder de vista de que es una parábola abierta hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque este término es negativo. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.